Es increíble con solo pensar Que alguien como tú, emencia de fijar Es increíble, semejante belleza pude enamorar Pues alguien tú como tan delicada Pues alguien tú como tan refinada Por más defectos que buscaba en ti no lo encontraba Más de repente tu comportamiento empezó a cambiar Y yo pude notar lo que a mí todo ya me habían dicho Lo que mis ojos nunca habían visto Que tú eres una embustera Que el interés te trajo a mi puerta Que tu corazón no se entregó Solo tu cuerpo al desbordar pasión Ya no más lo había de tener El tuor defecto en ti encontré Que a pesar de tanta cualidad Solo una cosa ha de importar Tan bonita y tan cualquiera ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Porque a mí todo ya me había dicho Que tú eres una embustera Que el interés te trajo a mi puerta Que tu corazón nos entregó Solo tu cuerpo al desbordar pasión Y algo malo había de tener El tuor defecto en ti encontré Que a pesar de tanta cualidad Solo una cosa ha de importar Tan bonita y tan cualquiera Quien te diera